Uno de los golpes más duros contra las FARC desde el inicio de los diálogos de paz hace dos años. Un bombardeo militar contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el sureste del país dejó al menos 18 guerrilleros muertos y dos heridos. La redada se produjo luego de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara reiniciar los bombardeos en abril. El mandatario señaló en su cuenta Twitter que la ofensiva se mantiene hasta alcanzar la paz. Este mismo jueves el gobierno colombiano y las FARC iniciaron una nueva ronda de 11 días de pláticas en La Habana. Sin embargo, expertos aseguran que la acción militar es una señal contradictoria y que probablemente generará un nuevo escalonamiento de la violencia.